Gente Ready, Indetenible Bueno, seguimos acá en Gente Ready, tenemos un tema muy interesante y para eso tengo como invitado a Luis Díaz, importante comunicador nacional quien también estará compartiendo conmigo este tema que va a ser cierre para este programa en el día de hoy Bienvenido Luis a este... Muchas gracias, muy amables señores, gracias por invitarme a tu programa estamos aquí, nada, vamos a ver qué hacemos Bueno Luis, el tema que vamos a tratar y por el cual te he invitado a compartir conmigo es acerca de lo que está ocurriendo en el canal 9 Color Visión Sí, pero no estoy hablando de televisión, porque si nos vamos a las radios también hay muchos problemas Sí, pero vamos a hablar específicamente del canal 9 Y lo que ha pasado con el grupo S&N Que se ha ido al canal 9 y ha movido todo lo que es la parrilla programática de Color Visión No, 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 espérate, 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 que no te estoy entendiendo Quizá el público no te está entendiendo S&N tiene su horario Bueno... Y no tiene que ver nada con los demás Ha removido todo el mundo Bueno, para comenzar hablándote vamos a comenzar por ejemplo con Harry Ramírez Harry Ramírez tenía 10 años en Color Visión Con su programa Lo que se dice y lo que se calla Se fue del aire Harry Ramírez No, 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 tú estás relajado Se fue del aire Harry Ramírez Que lo sacaron del aire Fuera Harry Ramírez Aparentemente hablaron con horario de S&N Bueno, te dije que el hecho de que entrara S&N ha cambiado la parrilla programática de Color Visión Y se le han hecho exigencias a muchos programas que tenían muchos años ya en el aire Para cambiarlos de horario Ah, pero no fue a Harry solamente No, hay más ¿En Color Visión? Claro que sí En la neta la está jugando No, 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 pero que eso está ahí Eso está en todos los medios Sí Es que ya no está en el aire Está bien, porque ayer yo y que hablaron hasta de domingo Sí, pero con domingo vamos a cerrar Te voy a hablar ahora de Carlos Alfredo Fatule Se fue, Carlos Alfredo ¡Tanchín! Se fue El show de Carlos Alfredo Fatule no tiene ni un año El show de Carlos Alfredo se fue del aire también Ah, pero para allá va gente ready ahora Se quiere decir que tiene intenciones de ir para el canal 2 Está haciendo negociaciones, Carlos Alfredo, para irse ahora al canal 2 Harry Ramírez se dice que va al 15 Con Alex Macías Digo, ahí es que él tiene que estar ya Hacer un programa especial Como él es querido con Colón Ramón Pero Carlos Alfredo supuestamente va para el canal 2 Pero Carlos Alfredo también fuera del canal 9 Otro que se fueron del canal 9 Pero René, del canal 9 Del canal 9, color visión La dinámica color visión Ellos quieren volver a ese eslogan Y por esa razón están dinamizando un poco la programación ¿Quién más se fue? Mundo Visión El noticiario de tantos años Se fue Mundo Visión ¿Saben que en el año 1990 ese era mi noticiario favorito? El pasado viernes 9 de mayo salió ya su última emisión al aire De Mundo Visión Se fue Inclusive el colegio de periodistas Envió un comunicado lamentando que este noticiero saliera del aire Porque no era tan solo el prestigio que tenía ya este noticiero Si no, todos los que integraban este equipo Dígase los presentadores, los camarógrafos, los reporteros Todo ese equipo sale a las calles Y pierde ya su empleo Que cosa eh Y tu me estas diciendo René Que todo eso es provocado por el grupo S&N Que trae una propuesta mas fresca Una propuesta ya con cierto rating en el mercado Que viene desde el canal 7 Que no se pudieron mantener las negociaciones en el 7 Entonces pasan a Color Visión Y una de las exigencias que ellos hacían Eran estos horarios Bueno pues mira está bien Nos quedan dos minutos ¿Verdad? Mira a uno que no le fue Ábreme claro Yo no quiero que me sacan de neve Dice que nos queda un minuto Uno que no le fue mal Rapidito María Cela La cambiaron de horario Estaba de 10 a 11 Pasa de 8 a 9 A esa le fue mejor Le fue bien Si, si Sigue la noche También se va Se llevaron el lunes Porque el lunes sale el informe con Alicia Ortega Entonces el lunes Ellos están de martes a viernes Y por último Domingo Bautista Después de 25 años En Color Visión Sale del aire La super revista El día No, tú estás relajando Fuera también domingo Se fue domingo Se fue domingo Los colores de domingo se fueron Bueno señores Vamos a despedir Full con Manny Full con Manny Que participamos También Se va también del aire los viernes También Yo me voy del aire también del 9 Ya no voy a estar en el 9 por ahora No me hagan invitación No, te voy a dar la primicia Domingo y el Pachá Domingo también se va de domingo y el Pachá No, no, no Ya tú estás No, ya tú estás Sí, domingo se va de domingo y el Pachá No, no, no No, no Ahora tú estás inventando otra cosa ahí No, pero te estoy diciendo Informaciones Señores Vamos a despedir Buenas noches Gente Ready va para Color Visión Esa es la primicia que te tengo Que no se pierdan mañana el programa especial Que tenemos acá En el horario de Gente Ready Ya lo saben señores Buenas noches Bye, bye Tomo cerveza Tomo romo añejo Tomo, tomo, tomo Pero no tomo consejo Tomo cerveza Tomo romo añejo Tomo, tomo, tomo Pero no tomo consejo Oh, 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 oh Gracias.